Música Pon mucha atención porque en este momento Oscarín te va a decir ¿Cuál de los dos regalos quieres? Perfecto, que te vaya bien, cuídense mucho Ya, dáselo ya, se ve que es bien interesado el chamaco Un aplauso para el niño ¿Estás feliz ya? Sí Un aplauso para el niño feliz vamos a ver que fue lo que mi amiguito no quiso y lo cambió por una gorra en español son así en inglés es con la cara de menso con la cara de menso a ver, todos los manos arriba moviendo de un lado a otro no, 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 no manches no, 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 no si no es un templo aquí por amor de Dios Cristo es nuestro rey que un aplauso fuerte para todos los niños bonitos de Cuacalco ahora se le lleva mi amiguita fuerte aplauso para todos los niños y a cada uno de ellos le van a dar porque lo más bonito de la Navidad es vivirla en familia y esta noche ustedes vienen con su familia démosle luz a ese árbol todos veámoslo y contemos bien fuerte del 10 al 0 para que se encienda la alegría la magia y la ilusión de la Navidad contamos fuerte 10 7 8 7 6 5 4 3 2 1 1 0 ¡Wooow! 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 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 Y que le dicen? ¿Qué le dicen? ¡A ver, no lo dice! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Ya vuelen! ¡Oigan! ¡A ver! ¡Pongan mucha atención! ¡Porque voy a pedir! ¡Se lo cambio por un celular, carnal! ¡Es que le siento de besando! ¡Bien, les llamo! ¡A ver, no! ¡Sí! ¡Es que le hagan! ¡A ver! ¡Ahí está mejor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está mejor! ¡Voy, chécate! ¡Se alocan más así! ¡Un, dos, tres! ¡A ver! ¡Año y medio! ¡A ver! ¡Gracias!